Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el profe Paul Chalán. Esta vez te presento una ficha pedagógica de tercer año subnivel elemental. Fecha de inicio 31 de agosto de 2020. Fecha de término 4 de septiembre de 2020. Ficha número 14. Valor de la semana. Ciudadanía, respeto, tolerancia, comunicación asertiva, autoconocimiento, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento crítico. Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de razonamiento lógico, creativo, crítico, complejo y comunicar nuestras ideas de forma oral y escrita, de manera clara y asertiva, para actuar con autonomía e independencia. Proyecto o tema. Para proteger y valorar mi entorno debo conocerlo. Indicaciones generales a estudiantes y padres de familia. Lee el objetivo. Las actividades que desarrollarás te permitirán cumplirlo. Las actividades planteadas debes realizarlas con los recursos disponibles en casa. Sigue una rutina estable con horarios para realizar las actividades enviadas desde la escuela. También las de recreación, las tareas del hogar y el descanso. Guarda las evidencias de tu trabajo en tu caja portafolio. Es un requisito para la evaluación. Lleva todas las inquietudes a las clases de acompañamiento. En caso de ser víctima o presenciar un acto de violencia, informa a tu docente o una persona de confianza. Actividades de aprendizaje. Lunes 31 de agosto de 2020. Contenido científico, expresión cultural y artística. Tema. El fanzine de mi localidad. Actividad 1. Preparo mi fanzine. Vamos a elaborar un fanzine. Una pequeña revista creada a tu gusto, el cual te ayudará a organizar las imágenes y la información que hemos recopilado. Durante el desarrollo del proyecto, para luego comunicarles a tu familia. Prepara el material que se solicitó en las indicaciones del proyecto. Recuerda que puedes usar otros materiales que tengas en casa, si así lo deseas. Tu imaginación es muy importante en este proyecto. Puedes utilizar lápiz de colores, tijera, hojas, borrador, lápices, semillas, todo lo que encuentres en casa. Empecemos. Puedes ingresar al siguiente link para observar el paso a paso de cómo realizar un fanzine. Une con goma las tres hojas de cuaderno o cartulina, de tal forma que quede como un pequeño acordeón. Decora a tu gusto la primera carilla del acordeón, con materiales que tengas en casa. Hojas de árboles, semillas, fideos, piedritas, témperas. La cual será la portada de nuestro fanzine. Puedes tomar como referencia las siguientes imágenes. Martes 1 de septiembre. Contenido científico, lengua y literatura. Actividad 2. Trabajo en dos carillas de mi fanzine. Pega en la siguiente carilla del fanzine de la forma más te guste dos imágenes que recopilaste del patrimonio natural y redacta información acerca de cada uno. Puedes guiarte con la información del siguiente link para que conozcas más acerca del patrimonio natural y cultural de tu provincia. Miércoles 2 de septiembre. Contenido científico. Educación cultural artística y ciencias naturales. Actividad 3. Música reflexiones para mi fanzine. Escribe en la siguiente carilla del fanzine una canción tradicional de tu localidad y decora la carilla a tu gusto. Dibuja en la siguiente carilla del fanzine tres actividades o acciones que alteren el patrimonio natural y tres actividades que amenacen el patrimonio cultural en tu localidad. Ejemplo. Nuestro juramento, pobre corazón, aguacate, este mil en la tierra del ecuador. Son canciones tradicionales. Entre las acciones pueden ser actividades como por ejemplo los fenómenos naturales que pueden ocasionar un peligro al patrimonio natural o cultural. El vandalismo, el modernismo. Hay personas que por modernizarse comienzan a destruir parte de la vegetación de un patrimonio natural. Jueves 3 de septiembre. Contenido científico. Estudios sociales. Actividad número 4. Comparto la información de mi fanzine. Dibuja en la última carilla del fanzine las riquezas turísticas que ofrece tu cantón. Decora tu fanzine de la manera que más te guste. Puedes añadir colores, imágenes y materiales que tengas en tu casa. Comparte con tu familia la información de tu fanzine y recuerda guardarlo en el portafolio. Aquí vemos algunas imágenes de los patrimonios culturales y naturales. Viernes 4 de septiembre en el área de inglés. Vas a mirar la imagen y escuchar el cuento. Luego vas a escribir los números en tu cuerno. Para ello te he dado una hoja con los números en inglés para que puedas encontrar y escribirlos. Luego vas a leer los compromisos. Me comprometo a preservar y difundir las tradiciones familiares. Indagar sobre el patrimonio natural y cultural de mi país para dar a conocer sus riquezas. Cuidar y valorar las riquezas de mi cantón y de mi país. Compartir en familia la información de mi fanzine. Diario. En tu diario personal puedes expresar tus sentimientos y emociones. Responda las preguntas sugeridas. Recuerda que puedes dibujar si lo prefieres. ¿Cómo me siento al solicitar información a las personas adultas? ¿Cómo me he sentido al desarrollar y compartir este proyecto con mi familia? ¿Cuándo tienes un conflicto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué has aprendido después de un conflicto? ¿Cómo tus acciones aportan positivamente en tu familia, escuela y comunidad? Autoevaluación que lo realizarás en tu hoja de portafolio. Contesta las siguientes reflexiones. Al realizar las actividades de proyecto me sentí. Lo que aprendí estoy seguro de que me servirá para. La parte más fácil del trabajo fue. La parte más interesante del trabajo fue. La parte más difícil del trabajo fue. Identifiqué otras de mis habilidades al hacer. Mis propósitos y metas para el próximo proyecto son. Y aquí también te dejo lo que es un ejemplo de cómo ir realizando. En la parte frontal de tu fanzine puedes decorarlo con hojas, con piedritas, diseñarles, dibujarles, hacer como una especie de carácteles. Luego colocar patrimonio natural y cultural. La unidad educativa y otras formas que tú quieras decorar. También puedes utilizar hojas. Vas a recortar y pegar dos patrimonios naturales y le vas a escribir una pequeña reseña. Tal como vemos aquí en la imagen. También vas a escribir una canción. Ya sea de tu provincia, de tu localidad, en donde tú vives. Una canción tradicional. En este caso he puesto aquí la de Venga, Conozca el Oro. Y en la parte interna vas a escribir, vas a dibujar acciones que alteran el patrimonio natural. En este caso tres gráficos. Como tenemos aquí la tala de los árboles que afecta al patrimonio natural. Botar la basura cuando van los turistas a las playas y dejan toda esa playa llena de basura. Eso ocasiona una contaminación, ya sea a los animalitos que habitan ahí, incluso hasta las mismas personas que luego regresan a esos lugares. Y también el derrame de petróleo que también afectan al ecosistema. Actividades que amenazan el patrimonio cultural en tu localidad. Puede ser el hurto, el vandalismo. Pueden ser los fenómenos naturales. Y también puede ser que el propio hombre, por hacer cosas modernas, vaya destruyendo poco a poco los árboles, los patrimonios naturales que existen en la localidad. Y también le puedes pegar con hojas secas. Puedes encontrar en tu casa y pegarle para decorar. Y luego dice aquí que tienes que recortar y pegar riquezas turísticas que estén en tu localidad. O sea, por un ejemplo, algún balneario, algún lugar turístico que sea llamativo, que lleguen muchas personas a ese lugar. También lo puedes decorar con semillas. Pueden ser lentejas, frejoles. Y de esta manera vas a realizar lo que es tu fanzine. Esto solo es un ejemplo de cómo tú lo puedes realizar. Bueno chicos, esto fue la ficha de tercer año subnivel elemental. No olvides suscribirte y te dejo el material en la descripción del vídeo. Dale me gusta y nos vemos hasta la próxima.